Las trabajadoras comenzaron en esta jornada los paros o movilizaciones en horario de 9 a 11 de la mañana que han convocado para los lunes, miércoles y viernes del mes de noviembre. Los principales perjudicados por esta situación son los usuarios del centro de día y sus familias, ya que tienen menos horas de atención en el centro y, por otro lado, pierden el servicio de transporte. Las trabajadoras lamentan que los usuarios tengan que padecer estas circunstancias y señalan que no es la primera vez que tienen problemas con la empresa encargada de la gestión del centro de día. Según los datos de que disponen, la consejería sí está pagando a la empresa y, a pesar de ello, llevan sin cobrar las dos últimas nóminas. Pues que tenemos unos impagos que nos deben el mes de septiembre y ahora ya el mes de octubre. Y no tenemos ninguna notificación de cuándo nos van a pagar. Además, estamos en trámites de cambiar de empresa, porque esta empresa dejó todos los servicios en Asturias y apenas mantiene nada más que este centro, con lo cual estamos pendientes de que otra empresa nos coja, pero tampoco sabemos cuándo será eso, ni sabemos cuándo van a cobrar, ni sabemos nada. Está todo en el aire y lo único que tenemos claro es que no cobramos. Venimos sufriendo ya estos atrasos, digamos, entre comillas, desde el mes de mayo. En el mes de septiembre hicimos otra vez paros para reivindicar, me parece que en aquel momento fueron las pagas extras. Al día siguiente nos ingresaron las pagas de hacer ese paro. Con lo cual nos sentimos fatal porque tuvimos que llegar al extremo de hacer paros perjudicando a usuarios que no tienen nada que ver para que nos tuvieran que pagar algo que nos pertenece y que se había firmado por medio de un saset que se hizo con el sindicato y la empresa de que íbamos a cobrar en unos plazos estipulados cuyos plazos no se cumplieron. Con lo cual tuvimos que llegar a hacer esos paros. Paros que nos sentimos fatal porque al día siguiente nos ingresaron. Entonces es todo como un poco que nos vemos obligados a actuar contra gente que no tiene culpa y el principado está pagándoles a estas empresas. Entonces si la empresa cobra, ¿por qué no nos paga a nosotras? Es lo que reivindicamos. Porque el principado no tiene nada que ver. Y los usuarios menos, que son los que están pagando las consecuencias. Entonces es solamente eso, que queremos que nos paguen y que nos digan por lo menos cuándo vamos a cobrar. Por lo menos saber eso. ¿Cuánto tiempo tenéis pensado hacer los paros? De momento están convocados para todo el mes. Lunes, miércoles y viernes de 9 a 11 de la mañana. Que afectan lo que es el transporte. Hay unos servicios mínimos estipulados por la consejería que se cumplen escrupulosamente y es lo único que te puedo decir. Pues la solución no tenemos ni idea porque es que no tenemos información ninguna. Lo único que sabemos es que hay empresas interesadas en coger el centro. Y que esta empresa tenía obligación, digamos, de detenernos hasta el 28 del mes de octubre. Una vez cumplido ese plazo, la empresa ya se puede ir en cuanto otra empresa nos coja. Pero tiene que haber un acuerdo entre nuestra empresa, que es Aser, y la que nos vaya a coger, más el Principado. Entonces, como no, aquí nadie sabe nada. Porque están haciendo reuniones, están haciendo cosas, pero nosotros no tenemos ningún tipo de información. Solo que estamos a la espera de que otra empresa nos coja. Pero mientras tanto tampoco sabemos cuándo vamos a cobrar. Pues el Principado tampoco sabe nada. Porque es la empresa la que tiene que arreglar, por lo visto. Mira, aquí es todo, que no sabemos nada. Nos damos de bruces con la misma respuesta. No se sabe nada, está todo pendiente y hay que esperar. Entonces queremos por lo menos cobrar. En principio, pues tuve que contratar a una persona, tenerla tres horas más en casa. Y luego alquilar un microbus para que me la pudiera traer porque mi madre en el coche no puede venir. Es una persona totalmente dependiente, está en silla de ruedas y no la puede subir al coche. Y claro, pues eso es un trastorno muy grande. Un gasto muy grande, además. Estos paros están convocados tres días a la semana hasta el mes de diciembre. Tú como usuaria, ¿cómo lo ves? Pues fatal. Yo lo que no entiendo es cómo la consejería no puede dar una solución a esto. Yo entiendo a los trabajadores, entiendo perfectamente. Llevan ya no sé cuánto tiempo con estos problemas que no cobran. Pero bueno, alguien tendrá que poner una solución. Bueno, desde el Ayuntamiento de Vegadeo reclamar un poco esta situación insostenible que tenemos en el centro de día. Ya desde hace meses venimos reclamando que hay problemas. Y ahora los trabajadores se han puesto en huelga debido a que no cobran su salario. Es un momento en que tanto los usuarios como los trabajadores, bueno, pues claman por una solución. Desde el Ayuntamiento todo el apoyo, tanto a unos como a otros, para ver si de una vez se pueden solventar estos problemas. Tanto para nosotros, Ayuntamiento, para los usuarios que están, que ven mermados sus servicios, como teniendo en cuenta la necesidad propia que tienen los trabajadores de manifestarse, pues el Ayuntamiento simplemente pide que las cosas vuelvan a su cauce, que realmente las cosas se solucionen, que puedan llegar los trabajadores a fin de mes, que ya está bien de lo que están soportando. Y, sobre todo, que, bueno, dentro de esta capacidad legítima que tienen para hacerlo también, bueno, pues que los usuarios de Vegadeo y de todo su consejo en general vean, pues cada vez menos mermado este servicio. Porque, bueno, es un servicio ciertamente delicado. Y, entendiendo esta postura de los trabajadores, también para los usuarios, bueno, para muchos de ellos es un trastorno. Entonces, simplemente pedir a estancias superiores que, si por favor, pueden ya imponer un poco de orden en este conflicto que ya desde meses viene trayendo problemas, tanto a trabajadores, a vecinos y a todos los usuarios de Vegadeo. Así que, bueno, simplemente reiterar mi apoyo, tanto a los usuarios como a los trabajadores, y pedir, por favor, que se vayan subsanando ya estos problemas en aras de que todos...